¿Quiénes son los cuatro nominados de hermano tras la sanción a Romina? Gran Hermano es el programa éxito de Telefe y no deja de sorprender cada noche. Semana a semana un participante deja la casa y el grupo se tiene que acomodar nuevamente en medio de una convivencia difícil. Después de tres meses de encierro, la presión y el humor a veces no es el mejor y cada vez hay más polémica. En el programa de este miércoles 8 de febrero se conocieron los nominados de la semana y luego de una votación en vivo quedaron en placa Camila con ocho votos. Lucila con siete, Alfa con seis y Romina con tres. La casa habló y muchos de los participantes sorprendieron con sus votos. Walter votó a Romina y ella lo votó a él como indicación de que todo va de mal en peor y que el vínculo se rompió definitivamente. Mañana, Julieta tendrá el poder de salvar a uno de ellos y se especula que salve a su gran amiga Romina. A quien acompañó todo este tiempo en su pelea con Alfa y con la que se unió para jugar contra todos. De esta manera, el grupo de las mujeres que en un momento corrió peligro, se volvió más fuerte que nunca y a pesar de que la casa está dividida. La alianza de Alfa y Camila se debilita día a día debido a las acciones del coleccionista de autos. ¡Gracias! ¡Gracias!